Bueno, entonces acuérdense que ya lo habíamos dejado como una hora. Miren, volvió a estar así a punto de listón. Entonces ya aquí al pescado, yo ya le agregué limón porque ya lo voy a preparar. Porque si lo pongo antes se cose. Entonces miren, yo lo hago en chiquitos porque si salen, si hacen muy gruesos, luego quedan crudos. Entonces voy a meterlo así con el dedo. No se puede hacer de otra manera. Y lo paso acá. Ahí va el otro, que no se escurra. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Ahora con mis cintas voy a empezar a voltear estas. Para que no se... Para que no se corten. Hay que ponerlo, no a fuego fuerte porque si no se dora por fuera y por dentro queda crudo. Aunque los hice delgaditos precisamente por esto, para que no se... Para que no queden crudos. Entonces ya miren, ya eso por ejemplo que los hice primero. O... No se deja... Por aquí lo voy a meter. Así ya. Lo tengo a fuego bajo. Entonces así para que se terminen de freír y dorar bien. Porque te digo que se arrebata. Así es que abusados con la... Con la aceite que no esté muy caliente. Esto ya por ejemplo. Como ya sabemos que ya están bien porque ya están dorando. Mira, por ejemplo, este ya los voy a sacar. Entonces. Estos dos ya están dorados porque tampoco negros. Miren, ya está en... Este color es... Hay que ponerlos a que se escurra el aceite. Estos dos hay que voltearlos. Ahí está. Ya se dan un ratitito están esos dos. Y ya está listo. Creo que ya estarán. Pues ya nada más la recomendación es que el aceite no esté muy caliente. Y que no se deje tan dorado porque entonces sabe muy feo. Y eso es todo de nuestros pescaditos. Ya nada más... Este... Después ya les pongo la presentación. Bueno, de una vez lo ponemos. Bueno, ya quedó nuestros pescaditos rebozados. Miren, yo ahorita nada más tenía una rebanada de quitomate. Pero ustedes lo pueden acompañar con su arrocito. Con una ensalada. Con lo que ustedes gusten. Es una cervecita bien fría. Y miren, yo aquí le puse un poquito de picante. Aquí es al gusto. Aquí en México acostumbramos así. Con nuestra cerveza. Y vean, el chiste de esto es... Vean como... Miren. Que truene. O sea, que sea... Esta es la parte de la... De lo que queremos demostrar. Que queda doradito. Así es que esa es toda la recomendación que les doy. Y mucho apetito. Bueno, entonces recuerden suscribirse a mi canal. Y darle like a mi video. Nos vemos en las próximas recetas.